El asesinato de Qasem Soleimani, uno de los hombres más poderosos de Irán, es una dramática escalada de una situación ya muy peligrosa en el Medio Oriente que amenaza con desencadenar la violencia desde el Golfo hasta las costas del Mediterráneo. Este ataque en términos estratégicos y simbólicos es infinitamente más grave para el mundo que la muerte del agente de la CIA americano Sam Ben-Lan o el fundador de ISIS, entre comillas, y agente de Mossad Abu al-Baghdadi. Hace años Soleimani organizó la financiación de Hezbollah, algo que Israel nunca le perdonó. Hezbollah es una organización militante ishiita libanesa y un partido político que aboga por la creación de un Estado Islámico en el Líbano inspirado en Irán, desempeñó el papel principal en repilar la invasión del ejército israelí en el año 2006. Soleimani también estropeó la jugada de los sauditas en Yemen, donde ellos, equipados con nuevas y costosas armas o juguetes estadounidenses, fueron derrotados por los rebeldes chiitas yemeníes en el norte del país. También Soleimani arruinó la jugada de los estadounidenses en Siria. Muchos notan su gran contribución a la lucha contra el Estado Islámico, que fue apoyado por la inteligencia estadounidense, Qatar y también Arabia Saudita. Los comandos iraníes y las fuerzas apoyadas por Irán se han convertido en los principales participantes en las batallas contra el ISIS en Siria. Soleimani fue uno de los que convenció al Kremlin de comenzar la operación militar en Siria en el año 2015. Fue Soleimani que describió el escenario de las operaciones militares en Siria al liderazgo militar en Moscú y explicó las posibilidades de influir en la situación de manera positiva. Durante su primera visita a la capital rusa, de 24 a 26 de julio del año 2015, Soleimani se reunió con el presidente Putin, el ministro de defensa, Sergei Shoigu. Soleimani puso sobre la mesa un mapa de Siria. Los rusos estaban muy preocupados, sentían que la situación se estaba deteriorando bruscamente, que había una seria amenaza para el régimen de Assad de ser derrotado y derrocado. Los iraníes convincieron a los rusos de que aún existía la oportunidad de aprovechar la iniciativa y dar la vuelta a la situación militar. Putin le escuchó y actuó. El papel de Soleimani y la victoria sobre Isis lo convierte en un héroe nacional a los ojos de los iraníes y también a los otros pueblos del Medio Oriente. Y su asesinato por los estadounidenses le otorga el martirio y más aún lo convierte en el Che Guevara del Medio Oriente. A primera vista, tal y como lo cuentan muchos medios de masa occidentales, Trump cometió un error al convertirlo en un icono de la lucha contra ellos. Muy poco cambiaría la política de Irán con la muerte de Soleimani. Ayatollah Khamenei nombró a Ismail Khuani, la mano derecha de Soleimani, como el nuevo comandante de las fuerzas especiales de Al-Quds. Lo que es cierto, la región está al borde de una gran guerra. Sobre todo, si Irán cierra el acceso al Estrecho de Hormuz, por el cual se exportan el 40% del petróleo y el gas mundial desde el Golfo Pérsico. Esto aumentaría el papel de Rusia y el Mar Caspio, donde no hay bases militares estadounidenses para impedir el suministro de Irán y la exportación de su petróleo. Lo que se quedó fuera de cualquier duda, solamente una coalición fuerte internacional podrá detener a los estadounidenses y a juzgar por las flojas, pusilánimes protestas y por los comentarios inútiles de los ministerios de relaciones exteriores, tanto de Rusia, de Europa y China. Ninguno de ellos no va a involucrarse en este conflicto. Irán se quedará solo, lo que significa que un ataque o ataques por parte de ellos es inevitable. Y también la guerra. Ojo, los persos saben luchar, no son árabes, son persas. Solamente con mirar el mapa de la extensión del imperio Sassánida, uno se da cuenta. La guerra tendrá consecuencias completamente impredecibles, tanto militares como económicos y ambientales. Ahora hablaremos de los porqués. 3 de enero de 2020 asesina a la Qasem Soleimani. El domingo 5 de enero, el parlamento iraquí votó expulsar a los gringos del país. Desde la óptica conceptual, yo veo lo siguiente. Trump prometió retirar las tropas de Irak y Siria. Al mismo tiempo, necesita apoyo durante el proceso de destitución, impeachment en curso. Perdió por los votos en el Congreso. El Partido Republicano tiene la mayoría en el Senado, pero con los 17, con que 17 senadores cambian su voto, el impeachment se convierte en una realidad. La presión que ejerce el Estado profundo, liberales, banqueros, financistas sobre Trump, es realmente aterradora. Ellos necesitan una gran guerra para desgrabar las deudas y responsabilidades de una deuda planetaria de 4 cuadrillones de dólares. Trump ya estaba tratando de salir de Siria, pero este impulso fue saboteado, si acordáis, con éxito por el tema de supuesto uso por parte de Assad de armas químicas, algo que ahora sabemos que era un sabotaje por parte del Estado profundo. Ahora extrapolamos esa lógica. ¿Qué pasa si la mayor presencia de tropas estadounidenses en Irak y Siria se vuelve técnicamente imposible? En este caso, el Estado profundo deberá llegar a un acuerdo con Trump. No habrá otra salida para ellos. Y Trump se convertirá en la persona que cumplió la promesa de abandonar Irak y Siria. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer imposible la presencia de tropas de Irak y Siria? En tales circunstancias, quizás, hacer algo por lo cual los propios iraquís expulsan a los Estados Unidos de su país. Y eso significa que también tendrán que abandonar Siria porque solamente pueden abastecer a sus tropas en Siria a través de Irak. Así que resulta que Trump bien podría verse autosaboteado. Mata al viejo enemigo y a costa de su vida resuelve sus problemas políticos enterros. ¿Por qué no? Es posible que la razón del asesinato de Soleimani sea precisamente esta. Era una persona simbólica y los arañís simplemente no pueden cerrar los ojos ante su muerte, no a esa escala. Es posible que la expulsión de los estadounidenses de Irak como una respuesta al asesinato es lo que Trump realmente busca. Y quizás hasta el nombre de presidente estadounidense es una pista. Trump traducido al español como un comodín en el juego del mundo de humo y de los espejos. Según los medios de comunicación regionales, ya han filtraciones que Pompeo ofrece a los arañís una paz, dado que, según él, Estados Unidos no están interesados en la guerra. Entonces, ¿qué lograron con el asesinato? La forma en que Estados Unidos trató a Eralia, su general más emblemático, es un ejemplo que confirma la regla de la vida en este planeta que se ha expresado muchas veces. No es posible una coexistencia pacífica con los Estados Unidos. De ninguna manera, ninguna concesión, ninguna ayuda, ningún apoyo de los americanos les convencería a abandonar sus planes para destruir los países que les conviene destruir para seguir gobernando el mundo a su antojo. Es imposible llegar a un acuerdo con ellos. Soleimani, que era el aliado principal de los Estados Unidos en derrotar a ISIS, lo intentó. Irán, que entregó a un sinfín de terroristas talibán a los americanos en el año 2002, también lo intentó. El resultado es obvio, evidente. La Unión Soviética lo intentó después del colapso del país. El resultado, 25 millones de muertos y 40% del país muriendo de hambre en los años 90 debido a la terapia de shock económico. Saddam Hussein fue un invitado especial de los Estados Unidos en los años 80. Los estadounidenses incluso le suministraron armas químicas para matar a los iraníes en la guerra del Golfo. El resultado, Irak fue destruido, 500.000 niños fueron asesinados y Saddam Hussein también. Gaddafi ha hecho muchos esfuerzos para normalizar las relaciones con los Estados Unidos y todos sabemos con qué y cómo terminó. Y hoy en Libia, los mercados de esclavos están en lugar de escuelas y hospitales. Assad intentó establecer relaciones con Estados Unidos, les entregó terroristas, compartió información y comenzó negociaciones con Israel sobre el Golán. El resultado también es conocido. Rusia apoyó a Estados Unidos después del 11 de septiembre. Hoy, el número de rusos étnicos asesinados en Ucrania asciende a muchos miles y son asesinados con el apoyo de Estados Unidos. Una vez más, no es posible una convivencia pacífica con los Estados Unidos. Tratar de lograrlo es una pérdida de tiempo. Esta es la lección que vemos nuevamente en la biografía de Ghazam Soleimani. Las conclusiones para el futuro son más difíciles. Si los motivos de Estados Unidos son realmente lo que parece, entonces Trump realmente puede salir de atolladero de Medio Oriente y entonces sus manos serán desatadas. Hoy, la idea de la solución para los estadounidenses es el deseo de asediar, entre comillas, a China. Pero China tiene en sus espaldas, según Estados Unidos, un país de respaldo, Rusia, lo que en el mundo militar llamamos la retaguardia. Si se elimina esta retaguardia, la posición de China es la confrontación o en la confrontación con los Estados Unidos se verá muy debilitado y también de Rusia. Y no importa cuán cierto esto sea el tren de pensamiento. Tanto Napoleón como Hitler pensaron de la misma manera, pero esto no impidió que el segundo repitió el orden del primero. Y os aseguro que los estadounidenses piensan de manera similar. ¿Cuál sería entonces la estrategia del mundo teniendo en cuenta lo que acabo de explicar? Bueno, por ejemplo, asegurarse que Trump y Estados Unidos nunca salgan de la carnicería que es el Oriente Medio. Sus palabras sobre el deseo de una buena relación con Rusia son eso, palabras. Los estadounidenses solamente entienden rendición total y absoluta, no solo de Rusia, sino de cualquier enemigo en su camino. Sin embargo, la idea de utilizar a los rusos como un ariete contra los chinos y resolver la cuestión china con las manos equivocadas también es una estrategia por parte de los que apoyan la iniciativa de Moscú-Tercera Roma. Por lo tanto, el interés del mundo entero no es saltar las manos de Trump. Además, hay que atarle no solo en Irán, sino en Afganistán, en Siria y en Irak. Estados Unidos necesita estar atrapado y por el mayor tiempo posible. En el mundo construido por los estadounidenses, muchos estadounidenses muertos significan pocos rusos muertos, pocos chinos muertos y pocos muertos de los demás países. Tenemos que jugar según estas reglas. La historia enseña por analogía, no por identidad. La experiencia histórica no consiste en quedarse en el presente y mirar hacia atrás. Más bien consiste en ir hacia el pasado y regresar al presente con una conciencia más amplia y más intensa de las limitaciones de nuestra perspectiva anterior. ¡Feliz año nuevo y bienvenidos otra vez a mi videoblog! ¡Feliz año nuevo y bienvenidos otra vez a mi videoblog! ¡Gracias!